Música Buenas noches sean todos bienvenidos a Sexo al Desnudo Las mujeres tenemos lados más erógenos que otros y uno de ellos sin dudas es el clítoris Esta parte del cuerpo es única y exclusivamente para dar placer a la mujer Gracias a sus 8000 terminaciones nerviosas que posee en su parte externa El doble que la del pene El clítoris tiene erección y eyaculación Le encantan las caricias con toques circulares, suaves y delicados No solo con los dedos, también con la punta del pene de su pareja Las vibraciones también son una excelente opción para darle placer Cada vez crece más la industria de juguetería erótica que estimula este órgano Lo importante es que cada mujer conozca muy bien su cuerpo y enseñe a su hombre que es lo que le da más placer Y hablando de hombres, hay una posición sexual que a algunos caballeros les encanta Pero que según un informe del avance Urology puede ser perjudicial La Amazonas o mujer arriba es la mayor causa de que los hombres terminen en el hospital con el pene lesionado Particularmente si los movimientos son intensos y el pene sale de la vagina para terminar chocando con el pubis Así que por mucho entusiasmo tenga cuidado De esta manera llegamos al final La cita el próximo viernes para que juntos aprendamos en Sexo al desnudo